Hola y muy buenas a todos, yo soy DracoGlitch y bienvenidos a un vídeo más, esta vez el pico vídeo que hago siempre, cortito, esta vez va a ser un poquito más largo, para desearos feliz 2023, así que feliz año, espero que tengáis un montón de cositas buenas este año, porque os las merecéis, porque os quiero un montón, y espero que cumpláis vuestras expectativas, vuestras metas para este año. Yo este año quiero aprovechar, este vídeo, perdón, este vídeo quiero aprovecharlo para comentaros mis deseos, mis objetivos para 2023, la típica meta que te pones que nunca cumples, pero la que hay que intentar cumplirla, pues os vengo a hablar un poquillo de eso. Bien, eh, quiero explicar un poquillo, brevemente, para quitármelo de encima, el porqué este tocho de inactividad tan bestia, porque nunca he tenido un periodo de inactividad tan, 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 tan bestia, creo, juraría. Bien, de este episodio de aquí a aquí, digamos que han habido muchos cambios, y estoy afrontando muchas cosas, y tengo que adaptarme a esas cosas, y no me siento con la energía, con los ánimos de aprender a editar en ordenador, ¿vale? Porque ya sabéis que yo todos los vídeos que hacía, incluso los más recientes, ¿eh? Tipo, este vídeo, lo hice en Playstation. O sea, yo grababa en ordenador, porque esto claramente es un ordenador, y pasaba el vídeo con un pendrive a la Playstation y editaba. Bueno, pues ya no puedo hacer eso, tipo, ya no puedo editar en la Playstation. Así que tengo que aprender a editar en ordenador, y quiero, y quiero pillarlo con fuerza. Siempre también cuando tengo la energía, las ganas de ponerme a aprender a editar, porque tengo vídeos ya grabados, bueno, he borrado la gran mayoría, pero tengo un par de cosillas chulas que sí que quiero editar. Tengo algunas ideas nuevas, ya habéis visto que los que me seguís en Twitch, que si no me seguís en Twitch, el link en la descripción. Ahora soy un VTuber, tengo pensado volver con fuerza, ya habéis visto que tengo aquí comentarios, eso aún no los tenía. Cuando me siguen, cuando me hacen una raid, cualquier mierda, me llega una notificación en directo. O sea, todas esas cosas, poco a poco voy mejorando, tipo, no es que me haya quedado completamente quieto. Todo este tiempo, poco a poco, he ido mejorando sobre todo el tema de directos. Gracias, porque ya sabéis, si os habéis visto este vídeo de aquí, si no deberíais veroslo, este, el de gracias por el apoyo. ¿Qué quiero darle a Twitch? Twitch me ha gustado mucho. Estoy aprendiendo a dibujar para hacer stickers de Twitch, aparte de una nueva imagen para el canal de YouTube de Twitch. Estoy, o sea, todo lo que hago, lo hago para intentar mejorar en Twitch. Y obviamente, también quiero subir cosas a YouTube, tipo, no quiero abandonar, no quiero abandonar YouTube porque me encanta. Pero simplemente, no tengo, como ya he dicho, la magia como para hacerlo. Por eso, he hecho un mini resetillo de vídeos, he borrado la gran mayoría de vídeos que tengo. Unos porque simplemente filtraban información de amigos, y otros porque simplemente... No sé hablar, porque simplemente no me gustaban. Simplemente dije, o sea, esto no lo quiero yo, que lo vean. Y el tema es ese, que quiero hacer un reseteo. Por eso mismo he borrado los vídeos, por eso mismo todavía no estoy subiendo nada. Porque, yo que sé, aún podría grabar cosas, podría aprender a editar vídeos por encima y hacerlo de forma cutre. Pero no quiero hacer eso. Quiero hacer quizás un nuevo canal. Quizás no, eso no lo he pensado aún. Ir con todas las fuerzas y subir vídeos quizás... Diariamente lo dudo. Pero semanalmente. Como muchísimo, muchísimo, mensualmente. Pero... Intentaré semanalmente. Quiero ir con mucha, mucha, mucha fuerza y ser... Directo casi siempre que pueda. O sea, quiero mirarlo con mucha, mucha fuerza. No quiero comenzar de nuevo y volver a dejar la media, que es lo que estoy haciendo aquí, con YouTube. Cuando comience, será porque sí o sí tengo la certeza de que tengo la energía para comprometerme a hacer vídeos semanalmente. Llevo ya como 5 o 6 minutos hablando y es un puto vídeo para felicitaros el año. Me cago en Dios. Entonces... Feliz año, chicos. Os quiero un montón. Espero que cumpléis todas vuestras metas y espero que podáis acompañarme en mi camino para cumplir la mía, que es un nuevo comienzo. Ya haré un vídeo cuando, por fin, haga el nuevo comienzo. Subiré un vídeo a YouTube aparte, explicando un poquillo todo. Pero hasta entonces, esto es un mini adelanto, digamos. Feliz año, guapetones. Feliz año, guapetones.